El super campeón, el Nino Venlo en aquí El super campeón, el Nino 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 No vengas sin veros, sal de lloros Ya de mi sueño regresa mi vida, te adoras mi amor, que jamás no olvidas Ya de mi sueño regresa mi vida, te adoras mi amor, que jamás no olvidas ¡Se la están pasando bien, chingón!